Será como la encendía, o tal vez que su cama está vacía, como que era va a ser mía, yo no sé por qué me llama todavía. Será como la encendía, o tal vez que su cama está vacía, como que era va a ser mía, yo no sé por qué me llama todavía. Será como la encendía, o tal vez que su cama está vacía, como que era va a ser mía, yo recuerdo que propita, me llamo y obligatorio voy a hacer lo que me pida, porque nunca se lo olvida, con los besos, las caricias y posiciones que le hacía, yo recordándote, y de repente te apareces de la nada así buscándome, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!